Vea usted, para ellos la fiesta nunca se detuvo a pesar de las distintas medidas de restricción. Cinco antros en Quetzaltenango permanecerán cerrados por un lapso de tiempo por no respetar las medidas que dictó el Ejecutivo. Aquí tenemos todos los datos. Autoridades de Quetzaltenango, encabezadas por saneamiento ambiental, policía municipal, policía de tránsito y policía nacional civil, vienen realizando operativos relámpagos a partir de las 17 horas con la finalidad de sancionar la flagrancia de algunos expendios de licor que continúan vendiendo las bebidas y en el peor de los casos, los que funcionan como centros nocturnos que han permitido la estancia masiva de personas consumiendo en el lugar. Este fue el caso de un bar que funciona en la zona 2 de Quetzaltenango. Se dejó un cierre temporal, que es lo que establece el Código de Salud en su artículo 229, donde establece que un tiempo mínimo es de 5 días y un máximo de 6 meses, y la mayoría de estos establecimientos se dejó cerrado por 20 días hábiles. No, por el momento no podemos nosotros imponer multa, ya si vuelven ellos a cometer el mismo delito, el mismo error, entonces ya venimos y ya podemos tener el cierre temporal más prolongado y posterior a eso una multa, una sanción económica alta también. En el último operativo realizado por las Fuerzas Combinadas se dejaron 5 establecimientos cerrados por 20 días.